¡Lleva! ¡Jujá! ¡Lizaje! ¡Vamos a calentar el puesto, papá! ¡A ver más, la vida! ¡Besáquenle a los caballeros a bailar! ¡Vamos a sacarle brillo el disco! ¡Lizaje! ¡Lizaje! ¡A ver caballeros! ¡Sáquenle a sus domitos a bailar! ¡Porque esto se fue su ruendo! ¡Soy yo que mañana es sabadito! ¡Mañana 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 es sabadito! En el final del ritmo, los doyos, no hay tenis, y arriba con Bolívar. A ver, vamos a los bailadores del centro de la pista, que se oyen en el Paco Anaclu. A ver, vamos a los bailadores del centro de la pista. A ver, vamos a los bailadores del centro de la pista. A ver, vamos a los bailadores del centro de la pista. Se cansaron. Todos los doyos se cansaron.